El CD Lady Noriega Única nace de la invitación que me hace un productor musical, Luis Fernando Urquijo, paisa, muy talentoso, me propone que hiciéramos un tema pensando en algo dicembrino, alegre, rumbero y cuando entramos al estudio terminamos haciendo 12 temas. José Valladares, que es uno de los compositores que hace parte del CD, compone un tema que se llama Mi Respirar, un tema súper lindo que invita a seguir adelante, a olvidarse del pasado, a que los seres humanos siempre vamos a tener nuevas oportunidades y nuevos días. Hoy ayer ya es pasado, hoy tengo la oportunidad de agradecerte por estar siempre a mi lado. No hay tiempo de mirar atrás, vivo el presente paso a paso. Después de tanto navegar, yo me detengo y dejo el tiempo jugar, sustado. Cuando me siento sola y triste y las fuerzas se me van, tú estás ahí. Y si la vida hoy me pesa y me dan ganas de llorar, tú estás ahí. Solo tú eres mi respirar. Quiero volar contigo siempre. Y en mi corazón tenerte, eres tú mi bendición, llena mi vida con tu amor. Cada día con su afán, el mañana aún no ha llegado. Este momento es de los dos, no necesito más que sentirme a tu lado. Cuando me siento sola y triste y las fuerzas se me van, tú estás ahí. Y si la vida hoy me pesa y me dan ganas de llorar, tú estás ahí. Solo tú eres mi respirar. Y en mi corazón tenerte, eres tú mi bendición, llena mi vida con tu amor. Y si la vida hoy me pesa y me dan ganas de llorar, tú estás aquí. Solo tú eres mi respirar. Solo tú eres mi respirar. Mi bendición Porque tú eres su ilusión Yo era mi vida con tu amor